Hola chicas y bienvenidas una vez más a mi canal, espero que todas se encuentren bien El video de hoy va a ser sobre un haul de maquillaje Este fin de semana fui a MAC y a Sephora Y compré algunas cositas, en Sephora compré 4 cositas Y en MAC compré 2 Y quiero empezar y no hablar mucho Pues vamos a comenzar con MAC Compré esta base Esta base es la Prolong Wear Foundation Compré esta base porque ya anteriormente me la habían recomendado Y quería probarla, tenía curiosidad en probarla Me dijeron que esta base es la base de más larga duración que ellos tienen en la tienda Y pues me dio curiosidad y quise comprarla y probarla Si ustedes pues ya han probado esta base Y quieren decirme cuál es su opinión, se lo voy a agradecer Porque no la he utilizado Quiero probarla a ver cómo Cómo es que funciona Si de verdad es larga duración Y tengo buenas expectativas de ella Vamos a ver Si es verdad Vamos a ver Bueno, otra cosita que cogí de MAC Fue este primer Este primer que ven aquí Lo vi mucho en tutoriales Y me dio curiosidad por probarlo Luce de esta manera Y sinceramente Estoy bien ansiosa por probarlo Ya le metí el dedito para verificar Cómo es la textura Y todo Pero En el próximo tutorial Creo que voy a probar todos estos productos A ver qué tal Bueno, pues vamos a pasar ahora a Sephora Esta es mi bolsita de Sephora En Sephora compré cuatro cositas Las Cuatro cositas que compré Vamos a comenzar con la primera Compré este bronzer Compré este bronzer de Too Faced En El color Medium Deep Matte Bronzer Luce de esta manera A mí me encantó De verdad Me encantó Me encantó Y sinceramente estoy Estoy loca por probarlo De verdad Estoy loca por probar este Bronceador Se los voy a mostrar otra vez Para que Vean esa lintura De verdad que Me encantó Solo me dijeron Que tuviera mucho cuidado Con esto Porque si me aplico De más Tiende a verse Un poquito grisoso Que tengo que tener mucho cuidado En el momento de aplicármelo Y no excederme Otra cosita que compré Fue De Too Faced También fue Esto que está aquí Este blush Eh Que me encantan los colores Los colores Hermosos Me imagino que esto Mayormente es para dar el highlight Para 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 esto aquí Porque sinceramente Como Blush No sé Vamos a ver Cómo lo uso Eh Otra cosita Que tengo por aquí Es También de Too Faced Compré Tres cositas De Too Faced Y Una cosita De Becca Y fue Esta Nueva Máscara De Too Faced Better Than Sex Eh También he oído hablar Mucho de ella Yo quisiera Probarla Porque Realmente No sé Ni tengo idea De cómo De cuál Largo Me alargara Me alargara Las pestañas Me gusta Sinceramente Me gusta La formita Que tiene La Esta Máscara Me gusta La formita Que tiene Sinceramente El empaque Está bello El empaque Está Hermoso Eso sí Está Hermoso Hermoso Y Me gustaría Probar Esa Esa formita Que tiene Estoy loca Por probarla Porque quiero Saber Qué Qué tan Buena Es O Si es Regular No sé Si ustedes Ya han probado Esta Máscara Que yo me Imagino Que sí Porque yo estoy Atrás Siempre estoy Atrás No sé Si Si ya La han Probado Déjenme Saber En los Comentarios Si es Buena Si me La Recomiendan Entre Otras Cositas Y por Último El último Producto Que tengo Este Beca Es Este Producto De Beca Y es Un Iluminador Que este Si Ya lo Probé No me Pude Aguantar Las ganas De De Esperar A grabar Este Video Tuve Que Probarlo Porque Me Encantó Cuando Lo Abrí Miren Ese Brillo Que Proyecta Este Este Iluminador De Beca Este Es Opal De Verdad Que Me Encantó Me Encantó Les Voy A Mostrar Mirenlo Aquí Que Lindo Este Iluminador Y De Verdad Me Fascina Me Encanta No Se Si Creo Que Se Me Había Olvidado Echarme Iluminador Y Que Mejor Que Aprovechar Ahora No Se Chicas Si Lo Puedan Ver Yo Por lo Menos Acá Yo Si Puedo Notarlo No No Si Ustedes Puedan Notarlo También De Verdad Que Me Me Gusta Mucho Me Gusta Mucho 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 Este Iluminador Esas Fueron Las Cositas Que Compré En Mac Y En Sephora De Verdad Que Quiero Probarlas Todas Ya Como Le Dije Este Iluminador Ya Lo Probé Pero Las Demas Cositas Quiero Probarlas Para El Otro Tutorial Pienso Que Voy A Utilizar Parte De Estas Si No Todas Estas Cositas Esto Fue Todo Lo Que Compré En Sephora Y En Mac Espero Que Les Haya Gustado Este Haul De Maquillaje Me Gusta Que En Los Comentarios Me Escriban Que Les Gusta Y Ver Próximo A M Me Interesa Mucho Saber Así Que Escriban Me Lo Que Piensan Lo Que Quieran Ver Y Nos Vemos En El Próximo Video Chao Chicas